Gente bonita, gente hermosa, gente envidiosa y vanidosa El día de hoy estoy bien contento, bien feliz porque vine a visitar al estimado ZR Custom Que no ha llegado pero yo ya llegué y les voy a mostrar lo que es una Honda Cargo 150 Que de Honda Cargo ya no tiene nada, o sea el motor si Pero las modificaciones que este compa se avienta, la neta que no es comercial y no le estoy dando fama Pero la neta lo que es lo que es y vengas para acá Watchen nomás lo que tengo aquí gente Ay perro Pero para darles información de este proyecto yo no lo voy a hacer porque yo no sé de moto y no soy mecánico Ni de modificaciones y para eso tenemos al estimado ZR Custom gente ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Entonces ahorita de poquito en poquito les voy a mostrar para que nuestro camarada les diga ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué pidió por Mercado Libre? Se crean, todo lo hace él Uy, si nos puedes platicar sobre el faro men te lo agradecería bastante Si mira, este por ejemplo van, es un faro de 5 o 3 cuartos con un Daymaker de ojo de ángel o de arro de ángel Como le llaman de muchas formas Y en este caso lo conectamos y en este caso lo conectamos en color naranja Ese faro por ejemplo le hicimos algunas modificaciones para poderlo montar Como este hoyito que le hicimos para el chicote del velocímetro Porque pues bueno, no puede quedar doblado Las bases que son originalmente de direccional Estas Estas chiquititas Y también lo tuvimos que modificar en la parte de atrás Porque como está muy pegado al cuadro Pues ya no cabía, ¿no? Entonces le hicimos ahí unos Ah, aquí, esta parte de aquí Exactamente, unas abolladitas Y le metimos negro en electroestética Para darle durabilidad Y pues que se vea más Pues como más fusionado, ¿no? Más guapo ¿Sabes qué es lo chido? Que ahorita que me dices Me acabo de dar cuenta de eso y no se veía Es como nada más pues para que quede bien el faro, ¿no? Porque si no Ni de broma queda eso Pero sabes que se ve bien perro así Entonces Like, gente Sí, sí lo recomiendo Este está muy chido Vámonos Luego, luego A lo que está más cerquita Nos puedes platicar sobre La gente tiene dudas sobre el velocímetro Es más, esto se lo voy a contar yo, gente Este es el velocímetro Y luego me dicen a mí ¿Por qué tienes otro velocímetro? Este es el tacómetro Este es el de las revoluciones Este te va a marcar el Lo que vas a recorrer Cuánto llevas en la vida de la moto El neutral Altas Y direccionales Y este es nada más para que te veas chido La rana Y se mueve Y es toda la onda La gente no necesita nada más Vámonos directo A lo que es el yugo Que como yo no tengo información De eso Nuestro compa lo va a hacer Sí, mira Por ejemplo Este como pueden ver Este proyecto Trae las llantas gorditas Trae llantas 130 90 Rodó 16 Y aquí está bajo el numerito ¿Dónde está? Aquí está Mira 130 90 16 130 es lo ancho 90 lo alto Y 16 es el Rin Está dormido Es el diámetro Del Rin Entonces Esta llanta Pues ni de pedo Le queda la cargo Por eso es que adaptamos Estos yugos Que como los pueden reconocer Son originales de Pulsar Pero pues bueno Trae muchas modificaciones Los usamos Pues más que nada Por la separación Entre las barras Y pues bueno Ya trae sus casquillos Tornillaria inoxidable Para poderle dar Para usar Las mismas barras De la cargo Pero más separadas Y que pueda Si te fijas Para que no pegue Tenemos un centímetro De cada lado De la vida Ah, sí es cierto gente Por eso en la perrona pega Porque tengo que poner unos yugos Pero la gente no quiero Esta salpicadera Tú la modificas Tú la Fabricas Tú la algo Sí Este salpicadero Es de accesorio Obviamente bueno Ya la pintamos Al color de los rines Y del tanque Del cliente Del cliente exactamente Énfasis en diseño Del cliente Diseño del cliente Sí, sí, sí Y bueno Estos soportes Nosotros los fabricamos Como los necesitaba la moto Porque los de atrás Son muy cortitos Son medio raros En la cargo Y los de adelante Son más largos Entonces Todo esto Lo vamos fabricando A medida Ahorita que me estás explicando Yo andaba viendo esto Aunque me estabas diciendo acá Esas letras Tú las haces O tú las Tú las pegas Tú vienen contigo Y tú Qué onda Estos stickers Son de caucho Y nosotros los fabricamos A medida Y al diseño Y al diseño Que cada cliente Nos pida Entonces pueden ser Blancos Negros Rojos Y la tipografía Y texto Que ustedes quieran Entonces el cliente dijo Yo creo que diga Razer Exactamente O sea que si yo vengo Te digo Quiero que la mía Diga Vanofa Sí se puede Y me voy a ver chido Ok, ok Señores Eso es para la Perrona Ya próximamente Gente Vámonos A algo que a mí Me pareció Bastante chido Que es el Monoshop De la moto Esta no es perrona Pero le vas a poner Perrona por ahorita Pero no es la perrona Acuérdense Próximamente ¿Qué nos puedes contar Sobre el Monoshop? Sí, mira Van Por ejemplo Esta moto Originalmente Trae un chasis largo De doble amortiguador Obviamente ya conocen La Cargo Y nosotros nos colgamos De los soportes Originales Del amortiguador Para fabricar Este Soporte de Monoshop Usando la horquilla Original de la Cargo Y Usamos este Monoshop Este por ejemplo Es de una X200 Una itálica Lo usamos Porque es muy cortito Y se presta bastante Para todas las dimensiones Porque todo Todo en esta moto Está muy compacto Por lo mismo Que es muy minimalista Hay que ir compactando cosas Y el soporte superior Pues ya lo adaptamos Mira De hecho ¿Te fijas? Todo está muy limpio Muy bonito Ok Sí, sí Y Soldamos el soporte superior En el nuevo Subchef Y pues queda muy chido Funcional Este Y pues Menú en estética Pues creo que Tiene un 10 Tiene su ciencia No nada más llegar y Sáldale aquí Y a monorrecio Ok ¿Sabes qué? También me latió bastante Men Este escape Ni de broma Lo consigues En refaccionaria ¿Cierto? Ni en Mercado Libre Ni en Mercado Libre Es que sí Pero pues ya le estoy dando Mucho a Mercado Libre Mejor hay que hacer otra cosa Sí, mira Por ejemplo Este escape Es Bueno, le llamamos Full System De tubo de una y media Es un poco más grueso Que la tubería original Y es de acero inoxidable Este lo fabricamos De inicio a fin Y viene aquí Está dividido en dos partes Precisamente para poderlo desmontar ¿No? Porque en una sola pieza Sería muy difícil Y en la parte de atrás Traemos estas dos Como salidas O silenciadores Entre comillas Que no silencian ni nada Ay, perro Y de tubo de dos pulgadas Y por dentro Traen estos No sé si alcanzan a ver Estos resonadores Con escamados Están asustados Con escamas Para que le dé Más estilo al sonido Órale, órale Entonces Gracias a que hiciste Ese escape por ahí Que si se fijan Está por abajo gente Tuvieron que cambiar Ya el filtro de aire Y le pusieron Filtro de alto flujo Esto sí de ley Tengo razón ¿Sí, no? Sí, así es Ok, sí tengo razón Señores, estoy viendo Que también reubicaron la batería Pero Fíjense que El ego tan alto Que tiene nuestro camarada Que le tuvo que poner CDR CDR Ahí está acá CDR Custom Para que sepan Dónde pueden conseguir las cosas Gente, de una vez Vámonos recio El asiento Se me hizo chido ¿Cómo lo combinaron? No sé si Ah, dice que el cliente Lo combinó así La neta sí combina Yo le hubiera puesto Otro color No sé Un rojo cherry Cereza No sé cómo se llame Pero la neta Está bonito ¿Nos puedes contar un poco Sobre esto? Sí Mira, este asiento Es monoplaza Es estilo Brad O Brad Style, ¿no? Obviamente Tratamos de congeniar El asiento Y el tanque En colores Para que tuviera Algo de continuidad Embonarlo al cuadro Y pues bueno Trae su diseño De rombos De doble costura Con esponja De alta densidad Para que por mucho tiempo Que te subas Nunca se deforme No se deforme Luego al rato Parece así como columpio ¿No? Una bajadita Y no se vería chido Vámonos un poquito recio Gente Porque la noche No está cayendo ¿Puedes contar algo Sobre este tanque? Tú me habías dicho Que era de una cargo Pero yo no te creo No O sea La moto es una cargo Ah, la moto es cargo Gente Pongan atención Este tanque man Es de una Suzuki GN 125 Para poderlo instalar En la moto Hay que hacer Varias modificaciones En el cuadro Y en el tanque Este por ejemplo Le adaptamos El flotador Reubicamos La llave de paso Aunque el flotador Pues no sirvió de nada Por los tableros Para que ya lo tiene Ya lo tiene ahí Y Pues bueno Si te fijas Tenemos el espacio Súper estrecho Es lo que les decía Oh, apenitas Compactamos bastante todo Para que Pues la moto Se vea como Muy chiquita Compacta Y el tanque Creo que le da Una línea muy Muy padre Como muy fluida A toda la moto Si Tiene como Un no se que Que hace que se vea La moto muy chida Watchen Watchen No Imagínense Que es una rola De verdad Y se ve bastante Perrón Esa cadena Es una cadena Que No se Es de otra De que moto es La cadena Más bien Porque no Es de esta moto Es una cadena Pues como De accesorio Ok Si pues para que quede No porque Es así el basculante Original O lo hiciste para atrás No así es original El basculante Y las barras Son las originales Ah ok Entonces nada Pues si son Unas modificaciones Leves Que hacen que tu moto Se vea más perrón Se vea más perrón Gente Y estos son los espejos Tipo café Que ya les explique Yo en los videos Como se ponen Y creo que ya no es necesario Que les diga otra vez Vayanse a ver el canal Y luego Para que los invito Como van Tienen como Un tornillo adentro Entonces tu le das vueltas Y atornilla Ahorita mi compa No los quiere prender Porque Porque es bien envidioso Pero Los podríamos prender Si le pregunto ¿Los podemos prender? La moto sí No la direccional Direccional Que se queden Con las ganas De la direccional Aquí están Miren gente Ay cabrón Ay cabrón Ah pues ok No me vayas a grabar De atrás por favor No No la voy a grabar De atrás Ay perro Sí El que yo traigo Nomás prende la mitad Y la otra mitad Acá Cuando es la direccional Pero este es de las que hace así Entonces si vas a dar Vuelta a la izquierda Y ya cambia de lado Mira guachín 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 Ay la vuelta a la izquierda Ah cabrón Ya da vuelta así para acá No Si se ve bien Mira La vista de atrás Está bien perra men Se ve Como que esta vista Es la que más me latió Sí El salpicadero Y la colita Uy gente Ya saben gente Si ustedes quieren modificar Sus motos Primero guarden dinero Coman bastante maruchan Para que les alcance Este Y Ahora sí Vamos a prender la moto Pero yo no la voy a prender No me la quiso prestar La va a prender él Entonces Nada más para que ven Uy 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 Para que luego no digan Que no Gente Yo sé que ustedes quieren Que yo me suba Entonces me voy a subir Nada más para que ustedes vean O sea yo no quería Pues ahí les va Ah perro eh Ya güey si me veo chido Machín Entonces siguiente Ya saben Modificaciones ZR Custom Guadalajara Jalisco Búsquenla en el Facebook Yo les voy a dejar Sus redes sociales Y Recuerden que yo soy Panofa Que más Ah sí es cierto Era Ahí era la Voy caminando Hehehehe Hehehe Hehehe CC por Antarctica Films Argentina